Me refiero a que tienen tanto que enseñarnos y tenemos tanto que enseñarles En estos días se parecen mucho a nosotros, solo que... Más viejos Bueno, espero que mi nueva carrera... Me ayude a olvidar... Los malos recuerdos Seguro que también tienes esos recuerdos Vodka Él es un tipo de persona inolvidable Algunas veces me levanto por la noche preguntándome dónde estará Y luego lo recuerdo Sé que lo extrañas también, pero... Ha sido más duro para mí Pero algunas veces tus emociones son suficientes y quedan firmes como él hasta bandera Entre más duro intentes, más duro será Hasta que no puedas controlarlo más Es como cargar contigo esa masa enorme A veces se vuelven tan grandes tus problemas Que no alcanzan otra vez para retenerla Y después, ¿qué te dices a ti mismo? ¡Jesús! Sí, se lo dejas a la religión, o a la familia, o a los amigos Pero al final continúas agonizando Por eso quiero convertirme en enfermera Porque soy tan sensible a las emociones de los demás Tengo talento para decirles cosas sobre sus dolores ¡Mírense! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mírese siempre! ¡Sí! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.